Hola, ¿qué tal? Vamos a hacer el desafío 76 que se llama, ¿qué tanto leemos? Dice, en la siguiente tabla se organizaron las respuestas de una encuesta aplicada a mil estudiantes acerca de la cantidad de libros que se leen en un año. Aquí dice la cantidad de libros leídos. ¿Quién lee un libro? ¿Cantidad de personas? 500 personas. ¿Quién ha leído dos libros? 100 personas. ¿Quién ha leído tres? 50. ¿Quién ha leído cuatro? 50. ¿Y quién ha leído cinco libros o más? 300 personas. Descubran cuál de las dos gráficas siguientes representa la información de la tabla anterior. Para ello, escriban las cantidades que corresponden, así como los títulos de las gráficas y de los ejes. ¿Cuáles son los ejes? Estos, que son los libros. En una va a ir libros leídos y en otra va a ir personas. Aquí están las dos gráficas. Si se fijan, nada más trae lo que son las barras. Es una gráfica de barras, pero no nos está diciendo en dónde va la cantidad de personas y en dónde va la cantidad de libros. Bueno, ¿cómo nosotros identificamos? Primero, en uno tiene que ser cantidad de libros. ¿De dónde irán los libros? ¿Aquí o acá? Si se fijan, cantidad de libros solo son cuántas categorías. Una, dos, tres, cuatro, son cinco. Yo aquí no podría decir porque pues están en varios renglones, ¿verdad? En cambio aquí son una, dos, tres, cuatro, cinco. Estas son la categoría de libros. Ahora, vamos bien, vamos a comparar. Tenemos que ver cuál de las dos gráficas representan estos datos. Esta gráfica también tiene cinco, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Sí, por ese lado están igual. Bueno, entonces, por la cantidad de libros, por las categorías no va a ser. Vamos a ver por la cantidad de personas. Vemos la gráfica. Aquí tendría que ser, de la que más han leído es la uno, por lo tanto la uno sería el mayor. Sí, y luego del dos, pues sí, y luego el tres y el cuatro es lo mismo. El tres y el cuatro tienen la misma, la misma proporción de la, de la barra. Sí, también acá, entonces es igual. Vamos a ver, entonces, ahora sí vamos a ver. Si el tres y el cuatro leyeron cincuenta, significa, y aquí está un renglón completito, significa que cada renglón representa cincuenta, cincuenta personas. Bueno, entonces, si cada renglón representa cincuenta personas, vamos a ver. El que leyó uno, deben de ser, son quinientas personas. Si cada renglón representa cincuenta, tienen que ser diez renglones. Vamos a ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Está bien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Está bien. Ahora aquí, el número dos. Si cada renglón representa cincuenta personas, aquí, ¿cuántos renglones debe haber en cincuenta personas? Solo dos renglones. Y aquí hay tres. Esta no representa. Aquí hay dos. Bien. Y luego, el siguiente es un renglón porque solo son cincuenta. Aquí es, el renglón me refiero a la altura. Está la altura hasta la distancia de este. Es uno. Muy bien. Y este que dice trescientas o más, ¿hasta qué altura tendría que ser? Tendría que ser hasta seis. Vamos a ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Sí. Por lo tanto, esta es la gráfica correcta porque está bien señalizado. Cada, la altura, dependiendo cada renglón, digamos, o cada línea horizontal, representa cincuenta personas. Aquí son cincuenta, aquí son cincuenta, aquí son cincuenta, doscientos, doscientos cincuenta, trescientos, trescientos cincuenta, cuatrocientos cincuenta y hasta aquí son quinientos. Y ahí está. Una persona, cantidad de libros, un libro lo han leído 500 personas, dos libros lo han leído 100, tres libros 50, cuatro libros lo han leído 50 personas y cinco libros o más lo han leído 300 personas. Entonces esta es la cantidad de libros leídos. Cantidad de libros leídos. Y esta es cantidad de personas. Y el título sería cantidad de libros leídos en un año, ¿verdad? O libros leídos en un año. Libros leídos en un año. Ahí está. Esta es mi gráfica que representa aquí. Ahora nos dicen, elaboren una tabla con los datos de la gráfica que no corresponden. La gráfica que no correspondió fue esta. Vamos a elaborar una tabla. ¿Cuál sí sería la tabla? Bueno, igual que acá serían los mismos títulos. Aquí sería cantidad de personas, cantidad de libros y libros leídos en un año. Yo voy a hacer la gráfica igual, nada más con diferentes cantidades, con las cantidades que sí están aquí realmente representadas en esta gráfica. Entonces voy a hacer la tabla igual. No sé si a alguno de ustedes se los pidan que hagan una gráfica diferente, pues entonces ahora no sé. Cantidad de automóviles que pasan durante cierta hora por la avenida. Ya ponen camionetas, carros, motocicletas, autobuses, ¿verdad? O algo así. Podría ser un ejemplo. O quizás alguien quiera poner mascotas preferidas y ya ponen, no sé, perro, gato, loro, no sé. Pero yo voy a hacer igual que aquí, ¿verdad? Para aquellos que dicen que luego les piden otra cosa. Bueno, eso podría ser una opción. Hacer una gráfica de los animales que más tienen las personas. Uno, dos, tres. O bien cantidad de automóviles que pasan durante una hora o así, ¿verdad? Bueno, entonces aquí sería cantidad de libros. Leídos, ¿verdad? Y cantidad de personas. Entonces, ahora sí, cantidad de libros. Aquí va a ser uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Según mi gráfica, ¿cuántos leen un libro? Si cada uno vale también 50, aquí serían, recuerden, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450 y 500. Entonces, cantidad de personas, 500. Dos libros, aquí son 150. Esa es la variante con la otra gráfica, ¿verdad? Por eso no la elegimos. Tres libros, 50. Cuatro libros, 50. Y cinco libros son 200. Esa es la otra variante. Bueno. Ahora dice... Les voy a dejar aquí un ejemplo de otro tipo de gráfica, ¿verdad? O sea, con estos mismos datos, pero ¿qué otra gráfica podríamos hacer? Por si les piden una tabla con otros datos que no tengan nada que ver con libros, pero que representen esta gráfica. Aquí les dejo un ejemplo. Contestarle en CISOA que dice, ¿qué aspectos se deben considerar para construir una gráfica de barras? Bueno, vamos a ver esta, como les comenté. Yo hice otro ejemplo. Por aquí dice que no les acepten los mismos datos para esta gráfica. Bueno, hice otro ejemplo. Y aquí les voy a explicar qué datos deben de llevar. Primero, todo se saca de una tabla de frecuencias. En la tabla de frecuencias, este ejemplo es, por ejemplo, es decir, durante todo un día en una autopista, ¿qué tipo de vehículos pasó y con qué frecuencia? Entonces, aquí dice el tipo de vehículos, automóvil, pick-up, autobús, motocicleta o minivan. Y la frecuencia es 500 automóviles, fueron 150 pick-up, 50 autobús, 50 motocicletas y 200 minivan. Entonces, de esta tabla de frecuencias yo voy a elaborar mi gráfica de barras. La gráfica de barras, ¿qué va a llevar? Siempre debe de llevar un título para yo saber de qué se trata esta gráfica. En este caso es la frecuencia de automóviles en el, vamos a poner el día de hoy, ¿verdad? El título va a ser el tipo de automóvil en el día de hoy en la autopista. Tipo de automóvil en la autopista. Bueno, ya se salió del cuadro. En la autopista guía. Entonces, eso es lo que llevamos. La gráfica la hacemos con dos líneas, dos líneas perpendiculares, es decir, forman un ángulo de 90 grados. Una línea horizontal y una vertical. En la línea horizontal vamos a poner nosotros el tipo, los datos, es decir, el tipo de vehículo, ¿verdad? Aquí es la línea de los datos que estamos nosotros graficando. De aquí yo pondría automóvil, pick-up, autobús, motocicleta y minivan. Y en el área, digamos en el eje de las 10, ¿verdad? O la línea vertical, vamos a poner las frecuencias. En este caso, para considerar la gráfica que ya está hecha en el libro, pues vamos a iniciar de 50 en 50, ¿verdad? Aquí serían 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450 y grafico hasta la frecuencia más alta, que es la de 500. Y ahora, después, ¿qué hago? Ya que tengo yo mis datos, mi línea horizontal y vertical, y ya tengo los datos, todos estos son los datos, los datos que yo voy a graficar. Y las frecuencias, bueno, ahora voy a hacer un rectángulo vertical en cada uno de los datos a la altura del dato de la frecuencia. Es decir, en el automóvil pasan 500, entonces yo me voy al área de datos donde dice automóvil y voy a graficar un rectángulo. ¿De qué altura? De la altura igual al dato de frecuencias. El dato de frecuencias es 500, por lo tanto yo voy a hacer un rectángulo hasta acá. Voy a hacer más ancho para que me abarque un poquito el nombre. Ahora, pick up son 150, también voy a hacer un rectángulo de qué altura, a la altura también del mismo dato de frecuencias, es decir, 150. Por eso en el libro vienen unos renglones, porque están así un poquito para no perdernos. Entonces, yo le daría hasta aquí. Y aquí hago mi rectángulo que sea de esa altura. Después continúo con autobús. Autobús son 50, pues esta es la misma que va a ser hasta aquí nada más, mi rectángulo. Mi motocicleta también son 50. Y después la minivan son 200. Yo aquí, más o menos lo voy haciendo hasta donde es. Les digo, por eso el libro trae los renglones. Y aquí voy a marcar mi rectángulo a la altura de la frecuencia de 200. Y ya está. Yo puedo darle color a las barras. Así es como yo hago mi gráfica de barras. Y estos son los datos que deben de llevar. Título, frecuencias, datos y el rectángulo vertical a cada uno con una altura igual al dato de frecuencias. ¿Cuáles son las ventajas de representar la información en una gráfica? Pues las ventajas es que podemos ver más fácilmente los datos. O sea, tú ves una gráfica y dices, a ver cuál se vendió más. Que es diferente a estar viendo cada línea o cada número. Entonces así es una forma más rápida de ver los datos. Gracias. 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 Gracias.